Ese tema tiene mucho ritmo y sabor, si señor, tiene mucho sentimiento de bachata para los enamorados presentes Vamos a ver con la niña más linda, más guapa de la noche Ándale que llore, que llore, que llore la guitarra Jimmy Estrella Escucha las guitarras Sabroso, sabroso Que he tenido hace tiempo y yo los vuelvo a recordar Son momentos que he vivido, situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí, porque siempre yo al amor le dije sí Mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré No me preguntes cuál ha sido el mejor, a todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz, no se los voy a decir, no se los voy a decir No me pregunten cuál ha sido mejor, es imposible comparar tanto amor Báilele, gózala Ellas fueron algo especial, fuimos tal para cual, fuimos tal para cual Y dice, dice Escúchense Guitarra, 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 guitarra Acábatalas, acábatalas Chula mi guitarra Escúchala, báilele, gózala A esa para los hombres que tienen Y a seis mujeres Vamos a ver, dice Los amores que he tenido Tan llenado de alegría mi vivir Son recuerdos Háganle que ya nos vamos Son historias Ya nos vamos Sentimientos tan bonitos que asumí No se niega una pasión Cuando está comprometido el corazón Mis amores Yo lo sé Son amor Ay amor Las olvidaré Ahora escucha No me preguntes cuál ha sido el mejor A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir No se los voy a decir Ese grupo común Pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Fuimos tal para cual Fuimos tal para cual Dice A cotizar A cotizar Bónteme guitarras Bónteme guitarras A cotizar Con tu grupo Como Jimmy Estrella Hacemos señores la puerta